Primeramente, como tienen ustedes conocimiento, en esta administración hicieron bastantes cursos, cursos de turismo bastante, entonces uno de esos, toda la comunidad de Chorro se involucró, porque íbamos a hacer turismo comunitario. El fin era que termine la otra administración, y como nosotros ya estábamos capacitados, toda la gente del Chorro, entonces hacernos cargo el parador turístico. Pero, la semana pasada ya se terminó la administración, entonces vemos que estaban administrando otras personas. Nosotros, por eso queríamos conversar con las dos partes, ¿qué pasó? Si nosotros nos hicieron capacitar, nos hicieron todo, y al final, cuando ya llega un cierto tiempo, llega otra administración o ya se termina, entonces no nos quieren tomar en cuenta. Nosotros somos los mismos jóvenes que estamos en el Chorro. Simplemente, la persona encargada, tal vez por experiencia o por estudio, es la que se hace cargo. Pero nosotros, a base de eso, nosotros ya nos hemos capacitado en lo que es turismo comunitario, la atención al cliente, lo que es hotelería, lo básico de eso, pero en guianza. Yo soy un guía nativo que no tengo carnet, porque no me, no me, no, o sea, yo he pedido cursos para tener un carnet y poder ser un guía ya con carnet y poder dar un buen servicio a turistas. Entonces, y en eso nosotros hemos venido luchando aquí, gracias al señor alcalde que nos hizo un ofrecimiento públicamente que nos iba a ser entregado a la comunidad de Chorro. Entonces, nos venimos ahora a decirnos que por qué ahora se dice que el chico se queda ahí mismo, el que estaba administrando, porque tiene un poco de conocimiento. Nosotros hemos ido, no solo nosotros no tenemos conocimiento en esto, nosotros hemos ido a las ferias representando a Girón, no solo aquí en Tenatur. Tenemos ahí las fotos en donde se mostaba. Hemos estado en las promociones, lo que hacen Ciudadanos del Mundo en TC Televisión, mostrando a Girón. Entonces, en base de eso nosotros hemos venido a luchar o a proponerles a ustedes como autoridades que están representándonos en nuestro cantón Girón que se nos dé un oído o que se nos dé una experiencia, como dice que el chico se queda hasta diciembre, que se nos dé la oportunidad ya de nosotros trabajar ahí. Nosotros ya hemos trabajado un proyecto que tenemos, tal vez no estamos con él, estamos con un proyecto que hemos trabajado con lo que es el licenciado Iván Contreras y tiene un proyecto aquí con las ideas de todos nosotros, entonces tenemos un proyecto que de repente crean convenio que ustedes puedan tener en cuenta. Alpacamatur, no. Alpacamatur estaba a cargo por cuatro o cinco años. Lamentablemente es de dar a conocer porque no son gente de aquí de Girón y como decían los compañeros, se le hizo el ofrecimiento a que se preparen para que ellos estén al frente de la administración del chorro. Los paradores turísticos, compañeros, amigos, y les vuelvo a reiterar, dejan algunas ganancias económicas y esas ganancias económicas deben quedarse en este caso en la comunidad del chorro. Lamentablemente ellos han visto un parador turístico pero nunca se han beneficiado de esas entradas económicas. Es por eso que se les ha apoyado para la preparación y qué bueno, me alegro que ustedes se hayan preparado. Lo que nosotros hemos dado es temporalmente a este señor porque tenía inclusive ya una reservación para 40 personas, me parece que fue el fin de semana y él decía que estas personas ya lo tienen reservado y nosotros no podíamos quedar mal con esas personas. Es por eso que se le había dado hasta el mes de diciembre y de ahí nosotros vamos a llamar a concursos porque tengo entendido que siendo del chorro están divididos. Yo no sé cómo es esto. Vamos a apoyarles, vamos a ayudarles. Lo que no estoy de acuerdo compañeros es de que ustedes hagan los recorridos a la parte alta porque esos terrenos no son del municipio y no hay la, cómo sería, la protección. Por eso que ha habido muchos accidentes. Me parece que es justo esa aspiración. Sin embargo se tiene que seguir un procedimiento para la concesión de ese espacio. Antes de que sea concesionado, sea dado en arriendo o en la forma que se vaya a dar, tiene que ser adecuado porque dentro del presupuesto de este año hay un rubro destinado a la adecuación del parador turístico. No creo que sea solamente esa visera que se ha sacado allí y esa sea toda la adecuación que se deba hacer en ese parador turístico. Entonces tenemos que conocer hasta cuándo va a estar hechas esas obras para que los señores puedan saber hasta cuándo tienen que esperar. El rato que ya me ha concurso. Solo se les va a dar el área que es municipal. Incluso la escalinata, el chorro, son áreas privadas. Se le ha dejado con municipalidad un poco de recursos económicos justamente para adquirir una parte de estos terrenos para poder nosotros hacer las escalinatas o poder invertir en terrenos ajenos, señor alcalde. Pero parece que se cambiaron los recursos y ahora se va a mejorar el parador turístico. ¡Gracias!